Nació en Matanzas, Cuba, reconocido actor y director de escena, integrante de la vanguardia artística de la isla en los 90, licenciado en Artes Escénicas con especialización en actuación del Instituto Superior de Artes Dramáticas de La Habana. En 1991 creó y dirigió su propia compañía, Teatro en las Nubes, que se convirtió en un hito de la escena cubana de esa década. Su obra teatral Huevos de Pájaros obtuvo el Premio Nacional de Dramaturgia en 1997. La puesta en escena bajo su dirección y actuación fue un suceso de la temporada del Teatro Nacional de Cuba ese mismo año. Como actor trabajó en varios países y escenarios, entre ellos el Teatro Nacional de Chayot de París, bajo la dirección del maestro de la escena europea Jérôme de Savary. En 1998 es contratado por la televisión colombiana y emigra con su familia a Bogotá. Su alto nivel interpretativo en diversos e inolvidables roles lo ubican como uno de los actores. Más destacados por el público, con una clara proyección internacional.